Buenas noches, mi nombre es Denis Marcelo Montaña Rangel, titular de la SEDOA de la Entidad 27.328.771, estudiante de la Universidad Fermín Toro, cursando actualmente la materia de laboratorio de corrosión. El día de hoy voy a realizarle un video, lo basado en la práctica número 8, elaborada en nuestra institución. Muy bien, comencemos con lo que son los integrantes de dicha práctica realizada, las cuales son Luis Lucena, Alexander Freite, Oscar Galindo, Cegliano Olivares y Cegliano Olivares. Entre los materiales y herramientas que se usaron en dicha práctica, tenemos una balanza, una cápsula de porcelana, un vernier, un alicate, una brocha, unos guantes para protegerse de las altas temperaturas, un traje para la protección a las altas temperaturas, un casco, un horno y una probeta de acero o carbón. Bueno, y ya comenzando con lo que es el tema de dicha práctica, tenemos que el objetivo de dicha práctica es básicamente demostrar el fenómeno de la corrosión del hierro a altas temperaturas, así como también observar la corrosión seca, terminando su producto de corrosión y las películas desarrolladas por ellos mismos. Primero que nada, observamos que dicha probeta tiene un peso de 62.2 gramos. Luego de esto, se procede a la realización del experimento. Como primer paso, se procede a introducir la probeta, que tenemos en el horno a más o menos una temperatura de 962 grados centígrados, esta va a ser ingresada durante un tiempo estimado de 20 minutos aproximadamente. Luego de haber transcurrido el debido tiempo, procedemos a retirar la probeta y como resultado podemos observar la creación de una especie de cascarilla, por así decirlo. Además, el peso obtenido, el cual fue, es de 66.7 gramos. Así como pueden observar, también les puse unas imágenes para que puedan analizar los resultados de dicha probeta. Luego de esto, procedemos al segundo paso, en el cual vamos a realizar nuevamente, introducir nuevamente la probeta durante 20 minutos o 25 minutos aproximadamente. Al cual, al culminar el tiempo estimado, se retira la probeta y observamos que la cascarilla creada se vuelve un poco más gruesa. Así como también observamos un pequeño incremento en el peso de la probeta, la cual esta vez fue de 66.9 gramos. Seguimos continuando con los experimentos y pasamos al tercer paso, el cual debemos introducir de nuevo en la probeta, esta vez a 965 grados. Luego de haber retirado la probeta, seguimos observando que como cada vez salen más cascarillas a su alrededor y así como en el paso número dos, también tuvo un leve incremento en su peso, el cual registró 67.0 gramos. Seguimos al cuarto paso, con el horno a una temperatura de 965 grados, aproximadamente, luego de dejarlo el tiempo requerido y extraer dicha probeta del horno, se puede decir que sigue en constante expansión la cascarilla, al igual que sigue el aumento de su peso, esta vez arrojándonos un peso de 67.1 gramos. En el quinto experimento vamos a realizar el mismo procedimiento, procedemos a ingresarlo al horno por la cantidad de 20 o 25 minutos aproximadamente, luego de ello con el horno a 965 grados aproximadamente, luego de esto obtenemos como resultado un peso de 67.2 gramos. Al nosotros observar todos estos experimentos con diferentes límites de tiempo y temperatura, yéndole un proceso de enfriamiento de 10 minutos, logramos ver como al ser sometidos varias veces a procesos de altas temperaturas, logramos ver como en la superficie de dicha probeta se forman pequeñas cascarillas, llamadas corrosión seca, lo que se puede decir que es el objetivo de la práctica y que dicho objetivo fue logrado. En conclusión, y ya para finalizar este video, se puede decir que de los experimentos elaborados en dicha práctica, se puede decir que logramos evidenciar como la corrosión seca se fue generando en altas temperaturas en dicha probeta y ver como se fueron generando las distintas capas de cascarilla, las cuales, estas provienen debido a las características que posee el hierro. Muchas gracias por su atención, esto ha sido todo por hoy.